Sí señor, vengo a denunciar porque resulta y pasa que el mes pasado me llegó el recibo del agua por 136 mil pesos y el mes antepasado, el 13 de agosto, pagué el recibo normal, me llegó por 78 mil pesos. Resulta y pasa que ayer fueron a tomar el consumo en la casa y me llegó por 266 mil pesos. No es justo, yo fui a una oficina que queda aquí en Nueva Plaza, fui a hacer el reclamo y me dijeron que no, que pasaba, que el recibo estaba bien, que como no había hecho el reclamo del recibo pasado, entonces que el recibo estaba bien. La realidad yo no pagué el recibo pasado porque la verdad no me alcanzó el dinero. Entonces, ayer cuando volvió y me llegó el recibo, ya me llega por 266 mil pesos y me parece que no es justo. Me parece que la verdad están abusando de nosotros aquí en Facatativá. Invito a todas las personas que les ha pasado esto, a los que no hicieron el reclamo porque se ha sabido que el mes pasado llegó un incremento en el recibo del agua y llegó el incremento en el recibo del agua y algunas personas no pagaron el recibo y no hicieron el reclamo. Invito a que hagamos el reclamo, no es justo que nos estén prácticamente robando de esta manera con los recibos del agua. Yo me parece muy injusto, muy injusto porque nosotros somos personas empleadas con un mínimo y para que nosotros llegamos a pagar, y es más, a pagar un recibo así. Y es más, nosotros, yo por ejemplo, yo vivo en el barrio Juan Pablo II, la mayoría de las personas que vivimos allá somos, trabajamos muchas en flora, otros trabajamos en vigilancia y ganamos un sueldo mínimo y no es justo que nos incrementen el recibo del agua de esta manera. Mira, la verdad, esto da un poco de ira, de ira de esta situación que está pasando aquí en Facatativá con los recibos del agua. Eso ya es, ya se están pasando, ¿verdad?, con la comunidad. Invito a la comunidad que por favor denuncien, denuncien porque esto es, ya es prácticamente es un atraco que nos están haciendo a los facatativeños. Bueno, normalmente usted ¿cuánto paga? Y bueno, la segunda pregunta es, ¿solamente en su sector le pasó a usted o a otras personas también? En mi sector ya he hablado con algunos vecinos, si les ha pasado, les pasó a algunos vecinos, algunos vecinos no hicieron el reclamo, pagaron los recibos así. El mes pasado, yo la verdad, el mes pasado no pagué el recibo porque el dinero no me alcanzó para pagar 136 mil pesos y mucho menos me va a alcanzar para pagar 266 mil pesos que me llega. Cuando mi casa no es una casa comercial, no tiene ningún negocio, no tiene ningún negocio comercial ni nada, mi casa es una casa de familia y la verdad me parece injusto de que los señores del acueducto, aún el señor gerente del acueducto no esté pendiente de esto. Yo creo que para eso les están pagando, para que estén pendientes de los recibos del agua también y de las necesidades que haya del acueducto de facatativa. Bueno, don William, por supuesto el mensaje a las autoridades competentes para que le pongan la lupa a esto porque un aumento nomás de 3 mil pesos afecta mucho y a su merced se lo subió casi el doble. ¿Qué mensaje le da usted a las autoridades competentes? Pues que por favor estén un poco más pendientes de esta situación que está pasando en Facatativa y si vuelvo y digo, se me hace el colmo de que yo voy a hacer un reclamo y la señorita de la oficina del acueducto me dice no, es que toca pagarlo o toca o toca, no, no es que toca o toca porque, ¿por qué qué? No es que toca o toca porque la verdad, la verdad toca, nosotros vivimos de un salario mínimo y no podemos pagar ese incremento de agua así como están haciendo abusivamente. Gracias.